En ocasiones no contamos con los recursos necesarios para iniciar nuestro negocio o simplemente para ganar un dinero extra, así que te mostraré 5 cosas que puedes fabricar en tu casa y venderlas. Te mostraré cómo hacer mochilas con camisetas, jabón líquido para lavadora, jabón casero, cómo hacer un puff y cómo hacer mermelada. Cosas muy sencillas, pero que te ayudarán a ganar dinero, o por qué no, a iniciar tu propio negocio desde casa. Así que acompáñame en un nuevo video. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! Ya somos más personas en este canal que día a día aprendemos juntos cómo ganar dinero desde casa, o bien cómo iniciar un negocio. Si quieres ver más ideas, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página imaginanegocio.com. También, si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Leo todos y cada uno de ellos, porque tú formas parte de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. No es necesario un gran capital para poder comenzar a generar ingresos. Todo lo que necesitas son las ideas correctas y muchas ganas de iniciar. Por eso, en esta ocasión, te mostraré algunas cosas muy simples que puedes fabricar en tu casa con muy poco dinero. Aún así, recuerda que tienes en tus manos la fuente de información más grande, internet, donde puedes encontrar muchas otras fórmulas, recetas o instrucciones para diversos productos. Y aquí mismo en YouTube puedes encontrar bastantes tutoriales. Así que no pierdas más tiempo y manos a la obra. Número 1 ¿Cómo hacer mochilas con camisetas? Puedes comprar camisetas con logos llamativos o con una temática específica, dependiendo el público al que irá dirigida tu mercancía. Si no tienes dinero para invertir, seguro en el armario tienes varias camisetas que ya no usas o bien están pasadas de moda. Pero puedes darles un nuevo uso y hacer una o varias mochilas para vender con tus amigos, conocidos o familiares. Te mostraré cómo hacerlo en sencillos pasos y con materiales muy simples. En unos cuantos minutos tendrás una divertida y práctica mochila. Veamos los materiales. Una camiseta, tijeras, aguja e hilo, seguro grande, cuenda o cordón, ojales de metal. Y ahora las instrucciones. Voltea la camiseta al revés y córtala de axil a axil. Posteriormente, cosemos todo el largo del corte para cerrar lo que será el fondo de la mochila. Damos vuelta a la camiseta, hacemos un corte en el centro del dobladillo inferior y pasamos por ahí el cordón, ayudándote con el seguro. Ahora ponemos dos ojales de metal en los extremos inferiores de la mochila. Pasa las puntas de la cuerda por los ojales y remata con dos nudos apretados. Los ojales de metal puedes conseguirlos en una mercería, pero se pueden omitir y colocar en su lugar dos trozos de cuero fino, que uniremos con pegamento para tela. Para un mejor estilo, puedes dejar las mangas tal y como están. Número 2. ¿Cómo hacer jabón líquido para lavadora? El jabón líquido para ropa es muy común en estos días, aunque su precio es más alto que el de polvo. Es muy utilizado por sus resultados, así que te mostramos cómo hacerlo y prepararlo en casa. De esta forma, puedes envasarlo y venderlo, obteniendo muy buenas ganancias. Puedes iniciar vendiéndolo a tus conocidos, amigos o familiares. Veamos los ingredientes y el procedimiento para elaborarlo. Los ingredientes. Un litro de aceite usado y colado. 200 gramos de sosa cáustica. Una cucharadita de sal. Dos litros de agua. Jabón en polvo. Suavizante y esencias. La elaboración. En un sitio ventilado, de ser posible al aire libre, mezclar en un recipiente pequeño el agua y la sosa. Con las medidas de seguridad necesarias. No respires los vapores. Agregamos el aceite, la sal y mezclamos en la misma dirección. Con un cucharón de madera que ya no uses, remover durante 45 minutos, descansando a intervalos. A continuación, dejamos reposar durante dos días y movemos de vez en cuando. Durante este tiempo, se endurece, pero le romperemos la capa que se forme. Pasados estos dos días, calentaremos agua hasta que esté a punto de hervir e iremos añadiendo a la mezcla del aceite y la sosa, agitando con fuerza hasta que se quede con la textura de un gel. Si hace falta más agua, calentar un poco más y seguir el mismo proceso. En este momento, puedes añadir esencias, jabón en polvo, etc. Es necesario dejarlo reposar una semana antes de poder usarlo. Número 3. ¿Cómo hacer jabón casero? Como la propuesta anterior, también puedes hacer jabón en casa de forma artesanal, complementándolo con fragancias y personalizándolo en formas y tamaños a tu gusto o al de tu cliente. Realmente mucha gente hace jabón en casa y créeme, ganan dinero y han creado su propio negocio desde la comodidad del hogar. Así que no pierdas más tiempo, tú también puedes comenzar tu negocio. En casa podemos reutilizar muchas cosas. Una de ellas es el aceite de cocina que sobra al realizar frituras. Podemos darle un nuevo uso muy práctico y fácil de hacer. Te mostraré cómo preparar jabones. Con ingredientes muy básicos y un poco de paciencia, lograremos el objetivo. Los materiales. Necesitaremos 2 litros de aceite de cocina usado, 2 litros de agua destilada y 0.5 gramos de sosa cáustica. También usaremos guantes, lentes protectores, palitas de madera, recipientes, un recipiente de acero inoxidable y moldes. Todo hay que hacerlo al aire libre y es necesario filtrar el aceite con una tela antes de usarlo. El procedimiento. Lo primero es diluir la sosa en agua caliente, echándola lentamente y con precaución, ya que produce vapores tóxicos. Después de esto, es necesario dejarla que se enfríe. Después ponemos lentamente el aceite sobre el agua con la sosa, moviendo y siempre en el mismo sentido, para que no se corte el jabón. Calentamos la mezcla hasta llegar a temperatura de ebullición. Mantenerlo así al menos hora y media. Lo ponemos en el molde y dejamos curar el jabón durante un mes antes de utilizarlo. Una vez curado, lo podemos cortar del tamaño que queramos. Pero repito, es necesario dejarlo 30 días en reposo antes de usarlo. Puedes usar colorante, esencias o aceites para darle un toque más personal. Esto se hace después que la mezcla hirvió y dejarlo a una temperatura de 40 grados. Puedes usar un termómetro especial que no sea de mercurio. 4. ¿Cómo hacer un puff tipo pera? Los puffs actualmente están muy de moda, por lo que es un buen negocio armarlos y venderlos. A la gente les encanta y a ti no te costará mucho hacerlos. Con unos simples pasos y un poco de tela, podrás conseguir un puff bastante divertido, que estoy seguro podrás vender muy fácilmente, generando dinero que te ayudará a ampliar este negocio o iniciar con otro proyecto que tengas en mente. Hacer un puff que no es más que un sillón, que se moldea de diferentes formas y estilos, es bastante simple. Un puff pera es una variante del puff clásico, si se cuenta con poco lugar, ya que su base es más pequeña. Una solución económica para una vivienda de gente joven, cuartos infantiles o juveniles. A continuación los materiales y el procedimiento. Los materiales necesitaremos tela de tapicería, liencillo o forro, microesferas de unicel o bolsas de plástico para el relleno, dos cierres, hilo y el molde del puff. El procedimiento. Este puff consta de dos fundas, una externa en la tela que elegimos y una interna en liencillo. Para realizar la funda de liencillo, vamos a cortar cuatro gajos principales, del mismo tamaño, para formar el cuerpo. Después cortamos la base superior y la inferior. En la base superior debes colocar un cierre, para luego poder rellenarlo. Para comenzar con el armado, debes coser las partes rectas superiores de los gajos a la base superior. Una vez unidos a la parte superior donde va el cierre, comienza a coser los gajos entre sí, para ir armando el cuerpo. Y por último, lo unes a la base inferior y ya queda cerrado. Para terminar la funda, solo resta rellenarla con las bolitas de unicel o bolsas de plástico. Para realizar la funda exterior, debes hacer el mismo procedimiento, con la diferencia de que esta vez el cierre lo tienes que colocar en la base inferior y no en la superior. Para esta funda es recomendable que elijas una tela resistente, como la mezclilla, la gabardina o la pana. Y si es para una habitación infantil, lo mejor es el vinil. Lo único que resta hacer es colocar la funda interna en la externa y ya está listo para usar. Número 5. ¿Cómo hacer mermelada casera? Si la costura o manejar productos químicos no es lo tuyo, y en cambio la repostería es lo que más te gusta hacer, entonces ¿por qué no sacarle algo de provecho y ganar dinero? Las mermeladas o conservas se consumen en todas partes. El proceso es bastante simple y los resultados son espectaculares. Podrás hacer mermeladas de todo tipo de frutas, envasarlas y venderlas. No necesitas una gran inversión, así que además de hacer algo que te gusta, podrás iniciar tu propio negocio. La gente gusta de alimentos sanos y sin químicos, por lo que es muy buen negocio la elaboración y venta de mermeladas. Lo necesario es saber la receta y lo principal, saber el sistema de conservación. Así que te muestro todos estos pasos a continuación. Los ingredientes. Realmente necesitarás cosas muy sencillas. Un kilo de fruta, medio kilo de azúcar y un cuarto de litro de agua. El procedimiento. La proporción fruta-azúcar-agua es el doble de frutas que de azúcar y la mitad de agua. Lo primero es lavar, pelar y cortar la fruta. Ponemos a cocer en una cazuela los trozos de fruta junto con agua y azúcar a fuego lento, moviendo de vez en cuando con una cuchara de madera, hasta que el líquido se consuma prácticamente todo. Quitamos del fuego la fruta y batimos muy bien para conseguir una mermelada fina. Los botes para conservas. Normalmente se hace mermelada casera cuando se tiene mucha fruta, y esta se conserva en botes de cristal a modo de conservas, para consumir la mermelada durante el año, o al menos durante una temporada. Los tarros de cristal para conserva se esterilizan hirviéndolos en agua, en una cazuela durante media hora. Los botes deben estar limpios y sin tapa, y se debe hacer lo mismo con las tapas en otra cazuela. Cuando ya se tienen los botes esterilizados y la mermelada hecha, se llenan con la mermelada templada, poco a poco, para evitar burbujas de aire, o que estalle el bote si está muy caliente la mezcla. Hay que llenar los botes hasta arriba, pero sin que llegue a rebasar. Después, se cuecen los botes a baño María, con agua que cubra un poco por encima de las tapas, unos 30 minutos. Con estos ejemplos que te he mostrado, puedes iniciar tu negocio, o ganar algo de dinero que puede ayudarte en los gastos, o a iniciar tu pequeña empresa trabajando desde casa. Y recuerda, la pena y la desidia no ponen dinero en tus bolsillos. Inicia con toda tu energía, haciendo lo que más te gusta, y pronto verás resultados. Espero que el video te haya gustado. Te deseo lo mejor de la vida, y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto, en otro video de Imagina Negocio. Chao.